Buenas tardes a todos. Estamos todos listos. Les doy un cordial saludo. En el día de hoy hubo una jornada de protesta convocada por las organizaciones sociales, sindicales, estudiantes universitarios, docentes y se registraron 65 actividades en 56 municipios de 21 departamentos con una participación numerosa de un sinnúmero de personas. Yo destacaría en primer lugar que en las horas de la mañana, en las marchas convocadas por las centrales obreras, por las organizaciones sindicales y por otros actores, no hubo desorden alguno. Transcurrieron en total normalidad en todo el territorio nacional. No obstante, en las horas de la tarde en algunas universidades persisten actos vandálicos como ha sido de común ocurrencia. Al momento debe haber presencia en todas las ciudades del país del orden de 1.800 personas. Se registran 19 actividades de protesta, divididas en 10 concentraciones, 4 movilizaciones, 4 asambleas y una marcha en 12 municipios de 6 departamentos. Se han presentado bloqueos intermitentes en distintos lugares de la ciudad que rápidamente, gracias a la intervención del ESMAD de manera prudente, se ha logrado levantar esos bloqueos. Se presentaron en la carrera séptima con calle 42, en la avenida 26, en la carrera quinta frente al colegio mayor de Cundinamarca y continúa un bloqueo que tal vez lo pueden apreciar sobre la Circunvalar en la Universidad Distrital con la Circunvalar, pero no es propiamente bloqueo porque allí está el ESMAD, sino es por prevenir como quiera que están lanzando papas bombas desde la universidad, entonces los carros podrían sufrir una avería. Simplemente lo hacemos por prudencia y esa vía se encuentra cerrada, esperamos poderla reabrir prontamente. Y en la Universidad Distrital, sede sur en Bosa, se presentó un capturado, esta persona estaba agrediendo la fuerza pública, ha sido judicializado y es hasta ahora el único capturado y conducido que hemos tenido. Estos a grandes rasgos lo que sucede, las actividades que continúan pendientes pues están en Bogotá, la pueden apreciar en los videos, en Soacha, en Popayán, en Sabana de Torres, en Bucaramanga, la más numerosa comenzó hace unos pocos minutos, en Medellín, en Carepa, en San Estanislao, en Soplaviento y en Villanueva. Este es a grandes rasgos la jornada del día de hoy. Afortunadamente fue una jornada pacífica con muy pocas excepciones y bienvenida a la protesta social siempre y cuando sea pacífica. Tenemos unos videos para mostrarles. Este es lo que les queremos mostrar, si me lo permiten. Este de allá abajo en la Universidad Nacional, esos videos están disponibles ahí debajo de ese árbol. Ustedes ven cómo estas personas encapuchadas están enviando los artefactos explosivos, cómo los están preparando, cómo les colaboran algunas otras personas. Eso es lo que se refiere a las preparaciones. Ese video fue tomado hace unas dos o tres horas dentro de los predios de la Universidad Nacional. Como pueden apreciar, aunque no hay mucho tráfico, la avenida 26 fluye normalmente. La carrera séptima en Bogotá, a la altura de la Universidad Javeriana, fluye normalmente y esta es de diagonal superior derecha e inferior izquierda. Pueden ver la universidad distrital. Allí están las tanquetas, está garantizado el orden público, pero como les dije, no tenemos tráfico vehicular en razón a que desde el interior de la Universidad les pueden enviar objetos que podrían averiar los vehículos. De resto, en las demás ciudades del país, que lo pueden apreciar en algunos otros sitios, la actividad es normal. Esta de allí es la Universidad Distrital, la sede Bosa, donde continúan los ataques a la fuerza pública. Allí pueden apreciar ustedes los encapuchados. Allá hubo un capturado. Seguramente ese capturado nos podrá dar una información bastante valiosa y con estas tomas somos capaces de identificarlos hacia el futuro. Allí en estos, cuando hicimos las tomas de la Universidad Nacional, ellos se dieron cuenta que los estaban filmando. Obviamente tuvieron expresiones que no eran las más decorosas, pero poco importa porque el ESMAD está preparado para recibir toda esa clase de ofrendas. Estas son imágenes en diferido, que son las que les queríamos mostrar. Como ustedes ven, allí hizo presencia el ESMAD. No hubo necesidad de usar contundencia, hubo una exagerada prudencia, pero no podíamos permitir que se bloqueara la 26 indefinidamente. Se puede bloquear por un minuto o dos minutos si aceptamos la protesta junta, pero el derecho constitucional a la movilidad es sumamente importante. Pueden continuar viendo allí las imágenes, cómo van preparando los artefactos explosivos y estas imágenes nos servirán para judicializar las personas. En el día de hoy hemos sacado un afiche para que por favor nos ayuden a identificar a estos estudiantes que tienen, que no son estudiantes, puede que estén estudiando, pero son más unos vándalos que cualquier otra expresión para que nos ayuden a identificarlos, para proceder a las judicializaciones posteriores. Todo eso será de gran utilidad. Aceptamos una o dos preguntas. Ministro, estas personas que ustedes están identificando que pueden evidenciar con estas imágenes que efectivamente son las que hacen las papas bomba, ¿tienen vinculación con algún grupo armado, hacen parte de algún grupo armado? Es decir, ellos tienen nombres de grupos radicales estudiantiles, pero ¿tienen alguna vinculación a grupos armados? Nosotros tenemos información de que han hecho presencia en las universidades grupos armados, han enviado personas que pertenecen a su organización, eso lo hemos verificado. Entre los que estaban armando los artefactos explosivos, pues va a haber que identificarlos, sería prematuro hacer un juicio de valor sin tener las debidas pruebas. Lo que tenemos las pruebas es que manejan artefactos explosivos, que hay un concierto para delinquir, que están agrediendo a un servidor público, todas ellas conductas delictuales que ameritan su judicialización. Ya después podrían establecer los vínculos a vida consideración de cuál es la identidad de esas personas. Ayer, como usted sabe, hubo capturas en la Universidad Tecnológica Pereira, no dentro de la Universidad, sino de estudiantes de la Universidad Tecnológica Pereira, que hicieron parte de ese acto criminal que fue pretender incendiar la casa del comandante de la policía. Esas personas fueron judicializadas y tendrán que responder ante la ley. Ministro, esas visitas que ustedes ya han logrado identificar de grupos armados, ¿es el ELL? Es que para nosotros no existe diferenciación entre esos grupos. Estas son organizaciones criminales y como tales hay que perseguirlas, hay que hacerlas presentar ante la justicia y ese es el propósito que tenemos. Allá lo pueden continuar observando. Y como ven ustedes, allí es la avenida Caracas con calle 14, tiene un tráfico normal. Allí hubo desórdenes. Estas son imágenes en vivo, estas son imágenes en vivo y estas son similares a las anteriores. Solo esta de la avenida Villavicencio hay presencia de estos estudiantes que pretenden sabotear las marchas y las protestas pacíficas. ¿Qué, ministro, en qué van las investigaciones de los ministros infiltrados en las universidades? Pues esas investigaciones las lleva la Fiscalía. Nosotros lo que somos son unos aportantes de la noticia criminal y de las pruebas que estén en policía judicial, pero las investigaciones correspondientes las lleva la Fiscalía General de la Nación.